¿Qué sentirías si pudieras comer rico contemplando tesoros nacionales de China al mismo tiempo? En la ciudad de Xi'an, capital de la provincia de Shanxi, un restaurante se ha ganado la admiración de los turistas nacionales y extranjeros por su estilo. Su decoración y ambiente evocan detalles de la dinastía Tang, incluyendo la barandilla, los escalones, las cortinas y los techos dentro del local. Además, en la barra hay algunas réplicas de reliquias culturales, de modo que mientras los chefs cocinan, los visitantes pueden mirar de cerca las piezas. El restaurante también llevará a cabo salones temáticos del Día de la Experiencia de Museo con Regularidad para mostrar recreaciones de piezas del Museo de Historia de Shanxi y ofrecer a los comensales más información sobre su historia y cultura. Con información de la oficina en Xi'an, China, Noticias Xinhua.